Hola que tal, bienvenidos a este segundo video tutorial En la primera parte habíamos visto como instalar el Mplap X Como instalar el compilador XC8 Y hoy lo que vamos a ver es como crear un primer proyecto desde el Mplap X Ok, yo ya lo tengo abierto aquí Y como pueden ver yo tengo acá varios proyectos ya creados Con los que he venido trabajando Si es la primera vez que tu abres el Mplap pues no te va a aparecer nada Así que no te asustes por eso Pero si se dan cuenta de todos los proyectos que tengo En el momento de que yo compile el Mplap debe compilar el que está establecido como principal Y para eso yo puedo escoger el proyecto, hacerle un clic derecho Y darle aquí donde dice Set as Main Project Entonces después de eso aparece con un color negro Lo que indica que este proyecto es el que está establecido como proyecto principal Entonces mucho ojo con esto porque a veces compilamos Y si no está seleccionado el proyecto que estamos trabajando Pues va a compilar otro proyecto y no el que queremos Bien, teniendo eso en claro vamos a crear nuestro primer proyecto Para esto vamos a File Y un Project Y aquí vamos a seguir una serie de pasos Como ven aquí el primer paso es escoger la categoría del proyecto En este caso vamos a escoger un Microchip MBB El proyecto va a ser un proyecto independiente Por eso escogemos Standalone Project Le damos en Siguiente Pasamos al paso 2 que es la selección del dispositivo Aquí podemos escoger la familia Por ejemplo los Midrash de rango medio Aquí están incluidos los PIC 10F Los PIC 12F Los PIC 16F Y aquí podemos escoger el dispositivo que deseamos Como pueden ver son bastantes Entonces yo voy a utilizar un PIC 16F 877 Así que simplemente lo escribo PIC 16F 877 Ahí está Le doy Enter Y le damos en Siguiente Ok, aquí lo que vamos a escoger Es la herramienta con la que vamos a trabajar Ya sea un depurador o ya sea un programador En todo caso si se dan cuenta El MplapX solamente reconoce las herramientas A partir del PIC 2 en adelante Entonces ha dejado sin soporte otras herramientas Como por ejemplo el PIC Start Plus O el IC D2 que no aparece Entonces yo tengo conectado un PIC 3 Y vemos que ya lo reconoce Pero para este ejemplo vamos a utilizar el simulador Otra cosa que quiero que tengan presente Es que estos puntos indican Uno el modo depurador Y dos el modo programador Y si ambos están con un color verde Significa que están en la versión Full Totalmente comprobadas Si están en amarillo Significa que están en la versión Beta Donde no ha sido probado totalmente En este caso en Beta Está el IC D4 Y también el PIC 2 Que ya no tiene soporte Ok Y como les decía Vamos a escoger para este proyecto La opción de simulador Le damos en Siguiente Y vemos que se saltó varios pasos Estábamos en el paso anterior En el paso 4 Y al darle Siguiente Saltamos hasta el paso 6 Entonces para que ustedes no se asusten Esto es porque Vamos a hacer un recuento aquí Porque hemos escogido el PIC 877A Y porque hemos escogido como herramienta el simulador Por ejemplo Por ejemplo Si yo acá pusiese un PIC 16F628A Estoy en el paso 2 Le doy Siguiente Me aparece el paso 3 Cosa que con el PIC 877 no aparecía Entonces si te aparece esto Esto es opcional Como te dice aquí arriba Es simplemente para agregar Algunos archivos de cabecera Que algunos microcontroladores lo necesitan Entonces lo vamos a ignorar Volvemos a escoger el PIC 16F8777A Simplemente ya habíamos vuelto Para que vean por qué Saltamos el paso 3 Este es el paso 4 Que es la selección de herramienta Entonces si nosotros escogemos El MPLAB Real Ice Ahí si nos aparece el paso 5 Que es la selección del plugin board Que es para que trabaje con el MPLAB Real Ice Entonces si nosotros Como es este caso Vamos a escoger el PIC 877A No nos va a aparecer la opción 3 Y inmediatamente nos pasa a la opción 4 Y de la opción 4 Nosotros al escoger simulador Pasa automáticamente al paso 6 Simplemente quería que vean El por qué hay este salteo de pasos Y depende del microcontrolador Y depende de la herramienta que estamos utilizando Entonces el paso 6 Es escoger el compilador con el que vamos a trabajar Por defecto el MPLAB X Ya viene con los ensambladores Yo acá tengo dos versiones Para trabajar en lenguaje Assembler Y reconoce todos los compiladores Que hemos instalado En el primer video habíamos instalado La versión 1.44 del XC8 Pero yo previamente ya había tenido Otros compiladores Otras versiones del XC8 instaladas Como la 1.43 1.42 Y 1.43 Entonces el MPLAB X te da la ventaja De que puedes escoger el que tu desees Vamos a escoger La última versión del XC8 Que es el 1.44 Le damos en siguiente Y pasamos al paso 7 Que es establecer un nombre para el proyecto Que en este caso va a ser Hola Mundo Y escoger La carpeta donde queremos que se cree este proyecto Entonces aquí Yo ya tenía una carpeta que se llama Hola Mundo Le voy a dar borrar Y voy a crear una nueva carpeta que se llama Hola Mundo Simplemente para que vean como es que se crea Ustedes podrían crear un proyecto Crear una carpeta Escogerla Y antes de dar finalizar Ven que en mi proyecto O en mi árbol de proyectos El proyecto que está establecido como principal Es este que dice In-out Ok Pero yo al crear este proyecto Veo que esta opción que dice Set as main project Está habilitada Está con el check Esto le va a decir al MplapX Que al momento de crear este proyecto Lo cree Estableciéndolo como proyecto principal Ok Si yo le saco el check El MplapX va a crear el proyecto Pero el proyecto principal Va a seguir siendo el anterior Entonces Siempre Cuidándonos de que este check esté habilitado Le damos en finalizar Y como ven Se crea el proyecto El MplapX crea por nosotros las carpetas Para que nuestro proyecto esté más organizado Y automáticamente lo establece como proyecto principal Y listo Vamos a crear nuestro archivo Nuestro código Y para esto vamos a la carpeta que dice Surf File Le damos clic derecho Le damos en nuevo Y vamos a escoger un archivo de tipo Main.c Le podemos poner el nombre que deseemos En este caso Hola Guión bajo mundo Que tenga la extensión .c Y le damos en finalizar Ok El MplapX crea un archivo de cabecera Que es necesario para poder utilizar este compilador Y crea la función main Que es la función principal Que es a partir de donde nuestro proyecto Va a comenzar la ejecución del código Donde el microcontrolador Va a comenzar la ejecución del código Mejor dicho Ok, entonces comencemos Vamos a crear el bucle infinito Que siempre debe estar presente En un programa para microcontroladores Le vamos a poner en 1 En verdadero Para que se ejecute constantemente Y si se dan cuenta Esto es otra de las bondades Que tiene el MplapX Yo escojo la apertura de una llave Le doy enter Y automáticamente el crea El cierre de esta llave Esto está bien Porque a veces Programando olvidamos cerrar Una de estas llaves Y en el momento de compilar Nos va a dar un error Entonces comenzamos Lo que vamos a hacer en este ejemplo Es hacer parpadear un LED En este caso El LED va a estar ubicado en el RB5 Por lo tanto Vamos a establecer el pin RB5 como salida Para esto Vamos a utilizar el TRISB Bits Punto Y el Mplap me da las opciones Que yo puedo utilizar Yo voy a utilizar el TRISB5 Le doy enter Y lo pongo a cero Para establecerlo como salida Entonces Vamos a comentar esto RB5 Como salida Listo Ahora vamos Con el port B Bits Punto RB5 Igual Cero Esto es para que el RB5 Inicie En cero O en nivel bajo Bien Esta es un poco La sintaxis Que nos permite utilizar El XC8 Nos permite manipular Cada bits De cualquier puerto De cualquier registro Utilizando esto El TRIS.bit Si es que vamos a manipular Algún bits De algún TRIS Ya sea el TRISA TRISB TRISC Y el port Bits Para manipular cualquier bit De algún puerto Entonces Vamos a copiar esto Y en el while Vamos a hacer que El RB5 Este en uno Para que se active Y que luego Este en cero Para que se apague Y dentro De estas activaciones Y desactivaciones Vamos a colocar un delay Pero para hacer el delay El MpApKG Tiene unas librerías Hechas para retardos Pero el necesita saber Con que velocidad Vamos a trabajar Nuestro programa Es decir Que valor de cristal Estamos utilizando Y para esto Nosotros necesitamos decirle El compilador Con esta directiva Con la directiva Define Ponemos esta etiqueta Que se llama XTAL Y un bajo FREC Y le asignamos El valor de nuestro cristal Que en este caso Va a ser 4 MHz Y listo Ok Esta es una etiqueta Que está dentro De las rutinas Que tiene el MpLab Dentro de sus librerías El MpLab Para generar retardos Y que para que Estos retardos Sean exactos En base al cristal Con el que estamos trabajando Necesitamos decirle Al compilador El valor de ese cristal Entonces con eso Si podemos utilizar Esta macro Que se llama Delight Y un bajo ms Que es una macro Que va a generar Cierta cantidad De retardos Que cantidad Pues la que establezcamos Aquí En los paréntesis En este caso Vamos a poner Un retardo De 1000 milisegundos Que equivale a un segundo Y aquí abajo Igual Utilizamos esta macro Delight MS Y listo Ok Entonces pasamos A compilar el código Y para esto Vamos a la parte de arriba Le damos Donde dice Donde está el icono Del martillo Que significa Build Vamos a construir El proyecto Y nos dice Que la construcción Ha sido satisfactoria Entonces vamos a Probar el código Yo tengo Un circuito Establecido En Proteus Que acabo de hacer Donde tengo colocado Un dioblete En el puerto RB5 Simplemente le doy Clic derecho Editar propiedades Yo estoy utilizando Un cristal De 4 MHz Así que le pongo 4 aquí Y voy a buscar En donde Está el código Que acabo de crear Entonces Yo sé que está aquí En programación XC8 Hola mundo Y aquí están Todas las carpetas Que me crea El MplapX Si nosotros queremos Buscar el archivo .exe El código máquina Para nuestro microcontrolador Está en This Default Producción Y aquí está Hola mundo .exe Lo seleccionamos Le damos ok Y vamos a arrancar Este simulador Y como pueden ver Es un parpadeo El parpadeo De un LED Con una inauguración De un segundo Entonces Este es el famoso Hola mundo Como vieron No hubo nada En el otro mundo Es súper fácil Crear un proyecto En el MplapX Y utilizando el compilador XC8 Entonces nos vemos En el siguiente video Si te gustó Si te sirvió No te olvides De dejar tu like Por favor Gracias 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 Gracias